¡Suscríbete! Dándole ese toque final, ya quedan pocos días para las selecciones. Sí, quedan menos de 20 días. Quedan menos de 20 días y bueno, tratando de terminar de recorrer aquellos lugares donde no hemos podido llegar, hemos llevado casi todos los lugares en la provincia y seguimos escuchando a la gente y transmitiendo el mensaje que le llevamos de esperanza de que se puede transformar esta Argentina y tener una Argentina mejor a la que tenemos hoy actualmente y en los últimos años. ¿Qué es lo que le pide la gente? La verdad es todo. La verdad que la gente yo veo una situación complicada, desesperanzadora por ahí, porque han pasado cuatro años, han transitado cuatro años de mentiras, cuatro años que le decían, bueno, el semestre que viene, el semestre que viene. Entonces la gente está muy descreída de la cuestión política, de la intervención del Estado o de alguna manera de la contención del Estado en la sociedad, en aquellos lugares donde falta, falta de todo, hay muchas necesidades. Entonces nosotros vamos con el proyecto de Alberto, con el proyecto de Cristina, nos parece que es un proyecto de todos, es un proyecto de todos los sectores, del sector industrial, Alberto lo ha dicho, el sector de los trabajadores, de los movimientos sociales, me parece que no es momento de dejar afuera a nadie y para superar este trago amargo o esta situación crítica económica que está pasando en la Argentina, hace falta de todos. ¿Y se puede convencer justamente a la gente de que en realidad se puede hacer un cambio de todos estos cuatro años de mala gestión? Primero que nosotros no usamos la palabra cambio, es la transformación de una Argentina que no es sustentable a una Argentina sustentable y superadora. Me parece que sinceramente lo digo, no tenemos que hacer mucho trabajo en convencer, porque la realidad la gente la vive todos los días. En ese sentido, la gente es ella la que nos manifiesta y nos pide por favor que como dirigentes, como representantes del pueblo de San Juan, en este caso los candidatos a diputados nacionales, ayudemos a transformar a esta Argentina desde el lugar que nos toque, ya sea del poder legislativo o del poder ejecutivo, para mejorarle la calidad de vida a la gente, porque es para lo que nosotros hacemos política y trabajamos hace muchos años. Lo principal que piden es trabajo. Sí, por supuesto, la gente quiere trabajo, quiere oportunidades, los jubilados quieren remedios. A ver, hay cosas básicas. Nosotros recién estuvimos visitando un centro de jubilados en Capital, donde la verdad que los jubilados si bien estaban disfrutando de un desayuno, porque se juntaban a desayunar y nos estaban esperando con unos sorteos, y compartimos un momento y charla, la situación de los jubilados es muy grave, es muy crítica. Ha sido uno de los sectores más castigados por este gobierno. Y siendo uno de los sectores más débiles, más vulnerables. Entonces, los pedidos y las necesidades son muchas. Son muchas y nosotros nos tenemos que hacer cargo, nos vamos a hacer cargo de esas necesidades y de esos pedidos, porque para eso estamos atrás de este proyecto de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, y es el proyecto que va a transformar, estoy convencido, esta Argentina. Bien, ¿y cree que esa transformación, una vez que se gane estas elecciones, y es que llega a ganar otra vez Fernández, ¿se puede dar rápido una vez que se suma? A ver, yo no creo que esto tenga soluciones mágicas, pero sí hay cuestiones prioritarias que se van a abordar desde el primer momento. Y Alberto Fernández lo ha manifestado, y tienen que ver con estas necesidades básicas que yo estoy diciendo, el tema de los jubilados, estamos con una ley de emergencia alimentaria, que hoy todavía no se aplica, pero hay cosas que se tienen que abordar y tienen que ver con eso, tienen que ver con la comida de cada uno del plato, de cada uno de los argentinos de Argentina, tienen que ver con los jubilados, y esas cosas yo creo que se tienen que abordar en el momento. Apenas, mire lo que le voy a decir, no sé si después del 10 de diciembre, yo creo que habiendo un resultado positivo para el frente que representamos nosotros, me parece que desde el 27 de octubre sería responsable de parte de Macri de que permita de alguna u otra manera terminar su gestión, no digo bien, pero para tener una transición más o menos ordenada, para que el pueblo y la gente no sufra, que es lo importante. Sí, que no se dé lo que sucedió en agosto, una vez que terminaron las PASO, donde hubo toda una semana, dos semanas, que la verdad fueron muy terribles. Sí, yo más que incertidumbre, yo no creo en la inocencia de la dirigencia política, y me parece que por ahí, a ver, ciertas cuestiones que pasaron, que tuvieron que ver con el dólar, que tuvieron que ver con el sistema financiero, que no sé si fue por incertidumbre, me parece que fueron intencionadas, que fueron dirigidas a este 27 de octubre, a crear de alguna u otra manera alguna intencionalidad en el electorado, y me parece que hace muy mal a la sociedad argentina, porque con esas cosas no se juega, no se juega con la inflación, no se juega con el malestar de la gente, con el ajuste del bolsillo de la gente, y me parece que en ese sentido esperamos que después del 27 de octubre no vuelva a pasar lo mismo, como dice usted. Cuando ustedes han recorrido, porque vienen recorriendo hace rato ustedes la calle, digamos que incluso ustedes en San Juan particularmente tienen ya cuatro campañas trabajadas. Cuatro elecciones, sí. ¿Qué pasa, Facundo, con esta situación? Que uno dice, bueno, después de las PASO, nosotros los apoyamos a ustedes, pero después de las PASO tuvimos una debacle interesante, y no sabemos qué va a pasar después del 27 de octubre. ¿Esto te lo plantea la gente también? Sí, lo plantea la gente, pero la gente también es muy consciente de que hoy a nivel nacional nosotros no somos gobierno. A ver, no se nos pueden reprochar medidas económicas que se estén tomando de manera errónea, o para castigar de alguna manera a ese electorado que no lo acompañó a Macri en las PASO. No nos hace cargo la gente de esa situación. Sí existe la incertidumbre de esto que estamos hablando del 27 de octubre al 10 de diciembre en el traspaso del mando. Me parece que la sociedad está esperando un gesto de madurez política en este sentido para que el pueblo argentino no termine pagando las consecuencias de un muy mal gobierno, diría yo, el peor gobierno de la democracia de estos últimos cuatro años. ¿Qué debería haber pasado después del 11 de agosto? La verdad que yo creo que después del 11 de agosto se deberían haber de alguna manera... No sé si acuerdan el llamado que hubo de Macri a Alberto Fernández, que a Alberto Fernández le volvió el llamado. Yo, por lo que leí, por la prensa y por lo que uno tiene conocimiento, de alguna manera hubo una intencionalidad de ponerse a disposición en lo que se pueda de parte de Alberto con Macri, pero me parece que del otro lado seguimos encontrando lo mismo, soberbia, soberbia y diría yo de alguna forma un fraude, porque de alguna manera se dice una cosa y se hace otra, ¿está bien? Se hace un gesto, pero se gestiona de otra manera, se resuelve de otra manera. Si uno pide un consejo, por supuesto que es para tomarlo, porque está perdido en el rumbo. Y me parece que en este sentido fue solo un gesto mediático para que la presa se enterara, pero no fue real. Por eso me parece que Alberto después de eso tomó una determinación y salió a decir que el presidente era Mauricio Macri y quien tenía que gobernar hasta el 10 de diciembre era Mauricio Macri. Sí, porque también ese día después de las PASO Macri había dicho que el kirchnerismo debería hacerse cargo de lo que había provocado y demás, como que también ya haciendo cargo de que eran gobierno cuando en realidad no lo era, por eso Fernández hizo esta declaración después. Sí, dos cosas hay. Y una, primero esta cuestión comunicacional que hace cuatro años nos traen acostumbrados a manipular la comunicación del kirchnerismo no, el kirchnerismo sí, el culpable es el kirchnerismo, el no culpable es el kirchnerismo. Me parece que la gente es subestimar a la ciudadanía, la gente ya no cree más en esa historia de que este es culpable, este no. Me parece que la gente va a la realidad del día a día y con eso no se juega. A ver, hoy escuchaba en una radio y la verdad que me daba mucha lástima, no voy a decir la radio, pero en una radio de San Juan, cómo se subestima las necesidades de la gente y se cree que la gente se la manipula a través de sus necesidades. Me parece que las necesidades son reales y la dirigencia política y el Estado se tiene que hacer cargo de esas necesidades. No tiene que ver con manipular eso. Esas realidades existen en muchos países como hoy lo vemos en la región, por ejemplo en Ecuador, estamos viviendo una política neoliberal que también está llevando al pueblo de Ecuador al fracaso y es lo mismo que está pasando en Argentina, por supuesto, con otros condimentos que tienen que ver con la idiosincrasia del pueblo de Ecuador que no es el mismo que el de Argentina. Bien. Estuvo Fernández acá en San Juan. ¿Qué balance se puede hacer de cómo lo recibió la gente y de las reuniones que tuvo? Positivo. Positivo. Desde ya un balance muy positivo porque, a ver, él la verdad que vino y vio una provincia que nunca se paró, una provincia que hace muchos años viene gobernada primero con José Luis Gioja, ahora con Sergio Ñac y una provincia ordenada que en estos cuatro años por supuesto que ha tenido que hacer grandes esfuerzos para sostener el empleo, para sostener la producción, pero veo una provincia donde se sigue avanzando con obra pública, donde se sigue pensando en una justicia social y donde el Estado sigue teniendo un rol protagonista en aquellos sectores donde la población lo necesita. entonces desde ese punto de vista Alberto, más allá de que si no hubiera venido lo mismo, él sabe que San Juan es una provincia ordenada, una provincia que está bien gobernada, pero era muy bueno y muy positivo para nosotros que él estuviera en la provincia lo pudiera ver y pudiera ver la política que tiene que ver con la erradicación de vidas, la vivienda y el reconocimiento a cada uno de los sanjuaninos y de los sanjuaninas que es una política que se viene trayendo a la provincia de San Juan hace muchos años. Y tema minería que se habló mucho está la idea de llevar lo que se trabaja acá en minería a la nación de hecho se hablan justamente de algunos dirigentes sanjuaninos que podrían llegar a un ministerio o por lo menos trabajar parte del gabinete de Fernández. Sí, tengo entendido que se viene hablando mucho de la descentralización del poder ejecutivo en el país de hacer un gobierno federal y que tiene que ver con esto que usted comenta de traer el Ministerio de Minería a San Juan. En cuanto a los nombres bueno, son los nombres que sabemos todos que por ahí la prensa maneja ustedes los manejan más que nosotros me parece que sería muy acertado por supuesto porque San Juan es vanguardia en minería hace muchos años y nosotros tenemos hombres y mujeres muy capacitadas para hacerse cargo de ese ministerio me parece que sería importante para cada uno de los sanjuaninos pero sobre todo para los argentinos que una provincia como San Juan tenga un ministerio de minería en la provincia. Y revisar lo que sería la ley de glaciales que también ha perjudicado mucho a los sanjuaninos. Sí, por supuesto esas son cosas que por ahí lo hablamos con la gente cuando la gente confunde temas y dice bueno este tema quiero que lo lleven a tal lado y para eso nosotros vivimos en una democracia vivimos en un poder donde tenemos diferenciados el poder legislativo ejecutivo y en su debido momento por supuesto el poder legislativo al que uno es candidato para acceder al poder legislativo tratará los temas que correspondan y con la seriedad y la responsabilidad que corresponde. Bien, bueno lo decía justamente es candidato también a diputado y el poder legislativo prácticamente no ha sesionado en lo que va del año tiene muy pocas sesiones temas que deberían haber pasado por el poder legislativo fueron realizados por decreto ¿cómo ves esa situación? ¿qué opinión le merece? La verdad que es otra de las características de este gobierno a ver no hace falta por ahí que yo haga hincapié en eso porque la gente lo ha visto este gobierno desde que asumió imprimió ese sello de que ellos iban a gobernar por decreto lo hizo empezando con la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia es un tema que me ataño porque yo soy abogado y también he hecho política dentro de lo que somos los abogados y la verdad que para nosotros como abogado porque también ejerzo una actividad privada fue una vergüenza recuerdo en ese momento la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto presidencial y así con un montón de temas que este gobierno se ha venido manejando porque por supuesto que fue un gobierno que arrancó diciendo que no que ellos iban a debatir y que iban a abrir a hablar perdón con todos los sectores y tratar de llegar a consensos y nunca se hizo eso no se hizo ni con las paritarias no se hizo con el tema de tener un poder legislativo activo que esté debatiendo sino que se debatieron temas específicos en momentos políticos específicos que cayeran a la sociedad y calaran hondo e hicieran crecer esa grieta que ellos siempre criticaron y fueron las que los profundizaron bien bueno gracias a esos abogados pero muchos de los decretos que sacó Macri después fueron declarados inconstitucional o hubieron que replantear muchas cosas porque estaban legalmente mal redactados cree que lo hacía porque por falta de conocimiento o solamente por sacar una ley que sabía que luego iba a ser rechazada no yo la verdad recién lo dije no creo en la inocencia de este gobierno de que haya actuado por una incapacidad a mi me parece que ellos tenían pensado lo que iban a hacer cómo se iban a manejar y han hecho todo lo que estaba dentro del plan que les exigía el Fondo Monetario Internacional y que los sectores económicos lo exigían porque le pasaban factura recordemos que este gobierno accede al poder un gobierno de derecha que accede al poder en democracia ¿está bien? pero con todo el apoyo del sector económico y de los sectores más pudientes entonces una vez en el poder ellos tuvieron que responder al sistema financiero y tuvieron todas estas medidas que se tomaron en contra del pueblo y en favor de por supuesto del sector financiero el sector económico y capitalista bien Facundo una tarea ardua tienen los que lleguen al Congreso a partir de a partir de aquí en más ¿cuáles serían los proyectos que vos tenés porque el diputado sanjuanino que llega al Congreso a nivel nacional representa a la ciudadanía ¿cuál es el proyecto que vos creés que los sanjuaninos hoy necesitan y que vos se lo vas a llevar al Congreso? Yo creo que a ver y no hace falta que el dúo en mi persona lo plantee creo que el sanjuanino tiene una gran ilusión y me parece que es algo una deuda con el sector productivo de San Juan y es algo que le cambiaría la realidad a San Juan económica y que tiene que ver con el túnel de Agua Negra me parece que es un tema que se tiene que tratar es un tema que no ha sido prioridad para Macri en estos años y me parece que Alberto Fernández cuando firmó ese convenio ese acuerdo con el gobernador Sergio Uñac lo puso como prioridad me parece que todos los sanjuaninos nos tenemos que abocar a trabajar en ese tema porque también es una cuestión binacional con Chile entonces hay que acordar hay que llevarlo adelante y creo que sería muy importante que en esta gestión de Alberto se pueda llevar a cabo la realización del túnel de Agua Negra más allá de todas las cuestiones particulares que uno como diputado aquellos diputados que nos toque representar José Luis Graciela Gerardo recuerden que yo soy candidato a diputado suplente por supuesto que hay un montón de cosas más que tienen que ver con el sanjuanino en sí con la economía del sanjuanino que vamos a estar a merced de lo que el pueblo de San Juan quiera para representarlo en la nación de la mejor manera posible ¿cómo crees que se va a armar el congreso? ¿va a tener más reuniones? tenemos en cuenta esto que veníamos diciendo este año prácticamente el congreso fue nulo si se sanaron más de tres veces no puedo contar más ¿cómo crees que se trabajará de acá en más? si bien todavía queda un proceso de transición también en el congreso de aquí hasta diciembre yo creo que eso se me viene a la cabeza una cuestión partidaria y nosotros los otros días en el partido comentábamos ¿para qué nos hemos formado políticamente? y nosotros nos formamos políticamente técnicamente con ideologías y principios pero también para el debate nosotros estamos acostumbrados a debatir dentro de lo que es el partido un montón de ideas porque no hay uniformidad en las ideas sino que hay muchas ideas y de las cuales se sacan es la manera que nosotros siempre hemos tenido de gobernar en los gobiernos anteriores con el debate de todos los sectores me parece que en este gobierno no hubo ningún tipo de debate no sé si por una cuestión de representación en la cámara baja en la cámara alta con legisladores que por ahí poco tenían que ver con la formación política que traemos nosotros para la que nos hemos formado y que no son sectores que estén acostumbrados o se hayan formado para debatir sino para decidir sectores empresarios que toman decisiones sobre sus empresas y de acuerdo a lo que es la cuestión económica y no que vienen de la política formándose dentro de lo que es el debate y el consenso con la ciudadanía entonces de esa manera me imagino un congreso nuevo en estos cuatro años si hoy la Virgen quiere de Alberto Fernández y Cristina Fernández en la conducción de la Nación y llega a la conducción el equipo de Fernández por lo que hemos visto y por lo que sale publicado en las páginas de ayer el Sonda viene con mucha renovación viene con mucha mezcla de edades podemos decir y también con mucha mezcla de hombres y mujeres al frente sí me parece que hay un recambio generacional que se viene dando hace un tiempo pero prudente siempre yo creo que nosotros y digo nosotros porque me hago cargo de ese recambio generacional no podemos sin la experiencia de aquellos que más saben de aquellos que llevan mucho más tiempo y que han logrado cosas que nosotros hemos sido testigos entonces me parece que lo del tema del recambio no tiene que ver con sacar algo para poner el otro sino que tiene que ver también con una mentalidad y una manera de ver la Argentina mirar para adelante yo siempre digo esta unidad que se gestó en Nación que se gestó con la columna vertebral del partido justicialista y su presidente que es José Luis Gioja y que juntó a todos los sectores para terminar en esta fórmula de Alberto y de Cristina y que concluyó por lo menos en las PASO en agosto con este triunfo del frente de todos tiene que ver con eso también tiene que ver con que estas nuevas generaciones y las generaciones anteriores después de haber debatido y haber mirado para adelante y no mirado las diferencias porque las diferencias siempre están para atrás sino mirar cuáles son los puntos en común es como se puede avanzar en política y lograr transformar todo lo que se ha hecho mal y mejorar lo que se ha hecho mal Tema FMI se llama Facundo porque hay justamente si llegas al Congreso hay un tema que se tiene que debatir que es el reperfilamiento de la deuda es el reperfilamiento también de deudas locales de bonos locales que también puede influenciar a San Juan porque también tiene bonos justamente allí ¿cómo se puede debatir eso para no terminar perjudicando también a la provincia o muchas provincias? Yo tengo una visión particular y lo dije en su momento hace no sé si uno o dos años atrás cuando se tomó la decisión de tomar el primer préstamo creo que me hicieron una nota no recuerdo si fue en este canal y doble la inconstitucionalidad de ese préstamo porque no fue debatido en la Cámara Baja y me parece que la constitución es clara cuando habla de que un empréstito que compromete cuestiones nacionales debe ser debatido me parece que hay que empezar por ahí a ver la reestructuración de la deuda hay que empezar a sincerarse y decir bueno ¿por qué tomamos este empréstito y si se tomó legalmente o no? y si no se tomó legalmente bueno reestructurar esa deuda acomodarla a derecho somos un país serio somos un país que se aviene a derecho y por supuesto que yo creo que la deuda hay que pagarla pero no hay que pagarla con el hambre de la gente no la tiene que pagar la gente no fue la gente la que tomó la deuda fue un gobierno que hizo mal las cosas y ese gobierno tomó la deuda entonces me parece que hay que reestructurar la deuda como usted lo dijo al principio pero mirando siempre al pueblo primero no mirando el sector financiero o el sector capitalista me parece que desde ahí es mi visión mi humilde visión y la que si en algún día algún día tengo la oportunidad de tener algún tipo de participación activa en estos debates me parece que esa va a ser mi posición bien también hay muchos juicios que ha hecho la provincia varias provincias en realidad hacia dinero que ha perjudicado a las provincias de parte de Nación que la va a tener que pagar aparentemente el próximo gobierno sí porque hay una cuestión clara y esto es una cuestión a ver siempre decimos las cuentas que puede hacer no sé el almacenero un verdulero es claro a ver dónde está todo ese dinero del préstamo del FBI del FMI que vino a nuestro país a ver si no fue si venía plata no fue para los jubilados no fue para los sueldos trabajadores no fue para la obra pública a San Juan se le adeuda mucho dinero y no es que yo esté descubriendo nada hoy estaba escuchando en la radio al fiscal adjunto de Estado sobre las demandas que están haciendo a Nación se le debe mucho dinero en obra pública y por supuesto que la Nación tiene que responder con un nuevo gobierno seguramente será de otra manera el debate y la determinación de la justicia que determinará lo que es pero me parece que San Juan en ese sentido gobernaba con un gobernador que entiende que el gobierno nacional que venga tendrá compromisos muy serios en cuanto a reestructurar toda esta cuestión de la deuda externa y la deuda interna me parece que se van a poder resolver esos problemas de las deudas que se tienen con las provincias con este gobierno como estamos viendo que están haciendo las cosas nunca pasaría me parece que sería a ver yo siempre lo digo y esto lo llevo a cuando una empresa se quiebra o no se quiebra Argentina está en una situación económica que a mi criterio yo no soy economista y nada por el estilo pero tengo permanente contacto con economistas y gente que tiene que ver con Hacienda está en una situación económica peor que la del 2001 peor que la del 2001 no la vemos en la sociedad en la gente porque existe otra contención del Estado que de hecho fueron implementadas esa contención por las políticas anteriores de gobierno cuando nosotros gobernamos el país entonces por eso no termina de estallar la situación que no quiere decir que no sea peor como la institución por último para terminar si nos acaba el tiempo campaña que queda de aquí al 27 seguimos con la misma campaña con humildad con alegría recorriendo cada uno de los barrios centros de jubilados clubes deportivos cualquier lugar donde podamos estar con la gente en contacto con la gente trachándole la mano dando un abrazo escuchándolo la gente necesita que nosotros estemos con ellos necesita creer y tener esperanza en que se puede transformar esto y que no les van a volver a mentir como se les mintió en el 2015 como vino un presidente que es el presidente actual y les dijo que iba a ser una cosa hizo todo lo contrario yo creo que la gente es inteligente en ese sentido por eso en agosto se manifestó de la manera que se manifestó y cree en la experiencia en la experiencia en el compromiso y en la capacidad para conducir un país que tiene Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner el acto final no me decías va a ser todo muy austero cerramos las PASO con un acto grande que fue justo ese día estábamos el 9 de julio y lo cerramos ahí seguramente ahora será lo mismo cuando estemos ese mismo día en algún departamento de la provincia cerraremos con un acto ahí pero seguramente si cambio de planes o cambian de planes perdón se los vamos a comentar bien muchas gracias Facundo gracias a ustedes por invitar bien hacemos entonces el cierre ya del programa nos vemos mañana hasta luego